El venezolano El venezolano No hay nada que hacer, ya no sentía las piernas Eso es portable, te para la respiración, te para el perdiaco, te mata el segundo Pero cuando yo me hice así, que la veo, llevaba esto así de años Ya desde ese momento, tú empiezas a agradecer que estás vivo Uno de los chicos ciegos me dice, ahí, ahí se ve buenísimo esa imagen Y sinceramente me di cuenta que los discapacitados somos nosotros Que nos ponemos límites, estando completicos y enteros físicamente La pasión que le pone a la CLEA es vida Hay veces que yo siento que si me dejan mucho tiempo para el agua, se me secan las escamas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video